Así terminó el vehículo donde viajaban dos personas tras precipitarse a un guindo de unos 20 metros de profundidad en Dominicalito de Osa, en la zona conocida como La Parcela. Álvaro Sedeño, de Guardavidas de Costa Ballena, compartió este video con TV Sur Pérez Celedón, una grabación que muestra el trabajo realizado en este accidente, que fue reportado a las 8.9 minutos de este jueves 7 de octubre. Bueno, en ese momento nos estamos dirigiendo al detrás de La Parcela, un accidente que se está dando aquí también. Estamos en un camino de difícil acceso, vamos a tratar de llegar al sector del mirador de La Parcela, a ver que podemos colaborar. En este momento me estoy dirigiendo hacia el sector con un personal, un muchacho, el personal de Colosional. La distracción va a estar bastante complicada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, y ya por último, ya estamos acá en la playita de vuelta. Agradecer a todo el personal que llegó de emergencias, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y también a toda la gente local del área que se apersonó ahí para ver en qué podían ayudar. De verdad es que muy contento de poder participar de este tipo de situaciones y dando gracias que pudimos rescatar a estas dos personas haciendo esta extracción y también que la ambulancia pudo llevarlos hasta el hospital para ser atendidos. Según el reporte producto de este hecho, se trasladaron a dos pacientes al centro médico, una mujer en condición amarilla y un masculino en condición verde.